¡Suscríbete! Si hubiera comprado la Cherokee, no hubiera señalado el problema. No, no tenía problema. Si no tuviera una Cherokee adelante, no tenía problema. Dale, dale. Ahí nomás, Carlito. Pará, 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 que me apretás contra las piedras, pará. Pará, pará, que me bajás. A ver si. Una y una, puedes agarrar el destino. Y se le complica acá a Javi, un poco por las medidas. Correrse, correrse. ¡Qué diferencia, eh! ¡Qué diferencia, eh! ¡Mira, mira! Así hubiera subido mi Blazer por acá, boludo, ¿verdad? A saltar, boludo. Tengo el freno de mano en el rojo. Pero soy yo que encima tengo la gama. Dale, Alfred, primer plano de tu cara, eh. ¡Epa! Tomá, papá, 180 burro, boludo. Tomá, boludo. Tomá, boludo. Mirá, con la paz te hubiera pasado igual. ¿Quieres bajarte acá para firmarme cuando sube? A ver, unas palabras, a ver. Acá está, dale. Una maceta, loco. ¡Cállate, boludo! Como subir la duna de Pinamar. Esperá, esperá, esperá. ¡Ahora sí! Y ahora acá, por la izquierda, a la derecha, no sé. Ya, te dale una risa, no me voy a decir. ¡Ja, ja, ja! Tienes que... Mira la foto, te desputo, porque te estás sacando la cámara. Te estás revisando la foto que te ves en la cámara, eh. Tienes que mirar. Tienes que mirar. Tienes que v교uger. 兩個 y a las pantanetas... …Alevé. Un, 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 un! ¡Sale! ¡Doblá para allá! ¡Equivá las piedras, che! ¡Doblá para allá! 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 ¡Doblá para allá!